Nuestro comandante eterno dejó en su pueblo la responsabilidad de continuar con la tarea revolucionaria de consolidar el socialismo en nuestra patria, hermanados con todas las naciones de América Latina. Mostrando al Chávez multifacético, se conmemoró 59 años de su nacimiento, realizando diferentes actividades para recordar su legado. Habitantes de la ciudad de Mérida aún recuerdan a su presidente como el líder supremo de la revolución bolivariana. El día de hoy nos hemos convocado el pueblo consciente, el pueblo progresista, el pueblo que ama a la patria, para rendir honor al comandante supremo eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Este evento evidencia la conciencia que nuestro pueblo, todos nosotros hemos tomado con respecto a la patria, a lo que debemos defender y a lo que debemos luchar y por lo que debemos luchar. Estamos todos activados porque es importante recordarlo día a día, día a día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros centros educativos, en la calle, en todo momento recordarlo. Por eso hoy estamos aquí, no lo vamos a olvidar nunca. La transformación de la sociedad, ese fue su objetivo, abrió los ojos a millones de vidas que vivían bajo el yugo capitalista de medio siglo. Estamos de fiesta, recordándolo, porque lo llevamos en la sangre, nos enseñó a buscar la unidad, una patria bella, nos enseñó el camino, el camino para tener a una Venezuela hermosa. Para rendirle un contundente tributo a este gran hombre, hoy sus ideas deben materializarse en la historia, concretar su sueño para la emancipación total de nuestra América. Ser dignos de decir que somos chavistas, si somos chaves tenemos que unirnos, tenemos que luchar, tenemos que batallar hasta vencer. Aquello que no aporte a la patria, a la construcción, a la consolidación del proceso, del modelo socialista como alternativo, no vale la pena. Políticamente este pueblo está claro, políticamente este pueblo está dispuesto a dar el debate en todos los espacios. Por eso es importante que nosotros sigamos tomando las calles, sigamos participando, porque creo que es a través de la participación que nosotros vamos a fortalecer la conciencia, que esto es una lucha de clase, definitivamente. Y bueno, precisamente nosotros tenemos que promover estos espacios, desde la comunidad, desde los barrios, para profundizar la conciencia revolucionaria, antiimperialista y ahora chavista. Ser chavista es mantener su ideología, ser chavista es actuar como chaves, actuar con principios y valores y por supuesto es necesario que nuestro pueblo entienda que con optimismo, solo con la revolución hoy podrán continuarse los programas sociales y las misiones que inició nuestro comandante Chávez.